Chiste sílabo Hola monosílabo Hola Nicola Una pregunta ¿Cómo se dice carro en inglés? Carro se dice car Ah, está bien ¿Y cómo se dice hombres? Hombres se dice men ¿Pero monosílabo? Si Nicola Entonces mi tía Carmen ¿Es un transformer? Chiste sílabo Nicola Si monosílabo Hay una mosca en mi sopa A ver si Pero no te preocupes ¿Cómo que no me preocupo? ¿Por qué? Ah, porque la araña que está en el pan Se la va a comer Chiste sílabo